Hey que tal mi gente como están? Espero que estén super bien y este video va a ser muy interesante porque quiero que observen estas plantas de sandía que podemos observar desde acá y les quiero mostrar mi gente algunas de las sandías que ya han sido producidas con estas plantas mis brothers, así que sin más ni menos vamos allá mi gente, quiero que me sigan, vamos a ir pasando por estos lugares, quiero que observen que hay algunas plantas de sandía que están un poco pequeñas y vamos a empezar a entrar en acción mi gente, por aquí y vamos a continuar, vamos por este lado de por acá, ok, vamos por aquí y entonces empezamos mi gente y empezamos nada más y nada menos, les voy a mostrar aquí con esta primera sandía, miren nada más esta belleza mi gente, esta es una cosa increíble como está de grande, como está de hermosa mi gente, esta planta que podemos ver y esta es la primera, vamos para a ver la siguiente, miren esto mi gente, la que está aquí al lado, que cosa tan bella, que cosa tan linda, como están de grande, si continuamos todavía la travesía y nos encontramos con la tercera, miren nada más mi gente, que hermosura estas frutas que son tan buenas y tan nutritivas, porque son muy nutritivas, ahora seguimos con esta gigantona que podemos ver aquí mi gente, una de las más grandes, una de las bellezas más grandes y al lado también miren, también está una compañera que también es muy grande, esto es increíble, vayan sacando cuenta de cuántas van, porque vamos a ver la siguiente, porque vamos a ver la siguiente, una también de las más grandes y bonitas que podemos observar, miren a ustedes mismos mi gente, qué hermosura, qué belleza con todas estas plantas, esto continúa porque esto sigue, voy a pasarme a este lado y miren mi gente, pasamos por aquí y nos encontramos con esta señorita que está aquí, miren qué cosa tan hermosa, qué belleza, aún no están maduras y también continuamos con esta, miren esto mi gente, qué hermosura de frutas, de sandía, qué belleza mi gente, estamos esperando a que se maduren para empezar a degustar esta delicia tan grande, que brinda la naturaleza, que brinda todo esto y es súper chévere y muy interesante conocer acerca de este tipo de plantas y todos estos frutos, también podemos observar algunas que están un poquito pequeñas, como la que está, allí que la podemos ver, ahí están, están creciendo, entonces mi gente, si este video te gustó, te pareció interesante y te pareció súper increíble haber visto estas bellezas, estas sandías tan deliciosas, no olvides suscribirte y dejar tu like, que vamos a continuar con más videos así de interesante, cuídense mucho mi gente y que la pasen súper bien.